Quitan el F4, Leaf, Alpha Alpha, un ready, quítale el listo Leaf, quítale el listo Callate Furry Sin que hago es Furry Estoy seguro que al menos 3 hueones de este server lo saben Principalmente por el gusto de las dragones ¿Aunque eso me hace Furry o no? Me hace escamurri quizá ¿QUÉ? ¿QUE SOY UN PERVERTIDO? Puse puro avanzado y súper pesadilla Te he puesto... ah, viva, ok Te salvaron, es eso Ch... A estos cabros le tienen más terror costado Es que huevon, la oleada de Spice, la oleada de tanques, la oleada de críticos que te matan independiente de cuanta resistencia tengáis huevon Si fuéramos todos donde la pasaríamos Dime si están bien mis estadísticas Quiero saber... Mis estadísticas? ¡Uy! ¡Uy! ¡Lasca roñito! ¡Uy! Uno habrá un tag Ya podemos, estamos mal todos los médicos ¿Qué pasó? No estoy en ese dato, tranquilo Aquí estamos misión No, no me reigas Esperen que aún no me carga Ok Chunky Te va a tocar a Engie ¿Cuál iluminado que se le ocurrió la idea de que me volviera Engie? No sé, tienes mi King o qué No sé, ¿por qué se demoró a la última vez a conectarse? Guau, culpa de la internet de eso Tuviste velocidad de ataque, te faltó una penetración Voy, voy Voy a volar el ataque ¡Oh! 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 ¡No se! ¡Esto Albán es París! ¡Tengo que expiremosa que Persete! ¡Que firman el de Gai Caven- Pregúntame a mí cómo rayos sobrevivía esto Oh, buena Pairo El Pairo se despertó Oh, no ¿Eh? Alabado, es la grosería más fuerte que he oído Ya, oye Pero ¿Quién está la... Qué bueno que... Estaba más lejos No, verdad Yo también Sí, solamente no Pero no puedo ver los de los demás ¿A quién es el número que quiere esta mierda? Probablemente para bajar la toxicidad en los MBM Deben estar reclamando Pero eso no lo ha subido ¿Volder, ¿Volder puede aterrear? Sí, pero tú sabes cómo son los de Valdez, pues Ya regresé Hola Pero sí, ¿Cómo dirás? Ahí no, ahí no, ahí no Me quiere sin posición ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Mi top daño Déjale J-F Pobre Pairo Todos morimos No, 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 no No, 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 no Van derja ¡Suscríbete al canal!